Yo estoy en Sordeltalje, que queda a una hora de Estocolmo, que sería la capital acá de Suecia. Mirá, acá no es que uno no ve en lo que es la televisión, ni las redes, ni nada como campaña para que cuide la limpieza, sino que eso ya se mama, por lo que yo veo, desde pequeño. Dentro de las casas tienen diferentes cestos de basura para poder separar la basura en sí. Y también en lo que es al aire libre, tanto en el centro como puede ser en un lugar turístico, o en algún río, en alguna playa, siempre ahí está todo el cesto de basura separado, señalizado, para que cada persona vaya y tire la basura correspondiente en su lugar. Si se aparece en un cajero automático, donde tiene una boca, donde uno pone las latitas de aluminio, las botellas de plástico, las de vidrio, y bueno, en cualquier lugar, por ejemplo en los supermercados, en la entrada tenés estos aparatos, donde la gente va, no sé, a veces va con 3, 4 botellas, 2 botellas, en vez de tirarla, no sé, al tacho de basura, se acerca cuando van a hacer una compra y le ingresan ahí. Muchos piden la plata, presionan el botón de la plata, que les pagan, no sé, una corona por las latitas, dos coronas por la botella. Y otros presionan el botón que es de donar, simplemente para no tenerlas en la casa. Lo que es lagos, ríos, playas, eso está todo súper limpio, higiénico. No sé, no ves papeles, no ves, no sé, cosas, desecho de animales, todo, ¿no? Está todo limpito. Y después lo que es la vía pública, no sé, en la calle también está limpio, siempre hay... Vos ves que pasan las máquinas continuamente por las calles, por las peatonales del centro, siempre está todo higiénico. Si vos no reciclás la basura y lo tirás al sexto afuera para cuando lo pasan a buscar y ven que no está reciclado correspondientemente, sí, te multan. Sí, todos. Es normal que todos tengan para separar. La gente acá está acostumbrada a manejar. O sea, la cultura ya es esa.